la gracia si quieres un super premio solo tienes que estar suscrito en mi canal activar la campanita comentar dejar tu link y serás un feliz afortunado de un personaje puede ser personaje de personajes donde estas cras puede ser a laura ya tomoco puede ser esta muchachona que se llama caroline y antonio así que si quieres tener alguno de estos cras sólo suscríbete activa la campanita y listo cras hasta la próxima bienvenidos a un nuevo videito más hoy me voy hoy es un día bueno porque ya actualizaron el lucky royal y cras hoy voy a tratar de sacarme en la nueva skin que salió pero antes de pasar a ese pedacito que estás esperando para suscribirte comentar compartir y suscribirte para que participes en el sorteo de un personaje a la meta en los mil suscriptores somos 801 personas nos faltan 200 personitos para llegar a los mil y yo dar el sorteo del ganador del personaje así que sin nada más continuemos con el de picardo vídeo que se viene a continuación vamos a decir nos sale el truquito que siempre me he ganado la esquina así así que continuemos cada como ella estamos aquí crear y que me dicen de esa esquina ustedes que me dicen tengo 42 oportunidades para sacarnos esa esquina que se ve el picarda y tenemos 11 días para que esto suceda así que vamos a ver con el primer tipo que tal que nos salga en el primero dime que sí yo sé que sí no caca vamos atrás vamos caca no te jugues ahí ok bueno bueno vamos atrás yo sé que garena me la quiere dar vamos ganada me la no garena dámela por favor yo sé que tú me la quieres dar yo sé que a mí siempre yo sé que no yo sé que y acá para todo vamos 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 vamosbs vamos vamos a mí también lo que sí que tú quieres darmela no amor Vamos, 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 vamos La amarilla, la amarilla Aunque sea un cubo Dame un cubo, me siento feliz Y me hagas un cubo Galena, yo le invierto mucho de tiempo acá Te hago propaganda Hago lo que tú sabes No Vamos a ver si nos sale Yo sé que se me De acá no me tiene que salir Y si no Sigan viendo que voy a traer la segunda parte Si no me llega a salir esta king ahora Yo sé que me va a salir Yo sé que este se va a poner epicardo Yo sé que este video Se va a salir bueno Yo sí que la jorré para sacarme Esta king Vamos, vamos Dame la Dame la Garena, dame la No, caca Vamos a reclamar esto mientras vamos a que Se enfríe, se enfríe, se enfríe Y se buggeó No sé si se buggeó Porque tenía 25 Y no me he dado Vamos Garena Yo sé que tú me la quieres dar ahí Hostia chaval Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dame la amarillita Garena, dame la Si quieren que les siga traiendo Más videos Bueno, eso está bueno Ya llevo dos traesitos ahí Que están como más o menos Que no los tengo en mi Ya lo tengo Vamos Vamos que sí lo podemos lograr Hombre Garena, yo sé que tú si me lo quieres dar Yo sé que Este video tiene que llegar Señor Yo sé que tú Yo sé que tú puedes, hombre Está difícil Sí, está difícil Está complejo Sí lo está Pero sí se puede lograr Uy, señor Yo dije Se paró la amarilla Ya me iba a cagar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La amarillita, hombre No, yo no quiero Yo quiero la skin Un cubo Algo Un E2 No Vamos Vamos, que nos quedan 13 oportunidades No, 12 oportunidades 160 Me puedo comprar ahorita Más tickets Vamos Hombre, pero ¿Qué estamos haciendo, hombre? Garena No me vayas a pegar Las tajadas del siglo Por favor Ya lo tengo Vamos Vamos Este puede Tiene que salir de picar Este video Una amarilla, hombre Una sola Tú Dame una sola Dame una sola oportunidad Una sola oportunidad Vamos Y si lo cambiamos de puesta A ver si no sale No Ya te tengo No, bro A ver, no Vamos 205 Vamos Ahorita me puedo comprar 3 tickets más Vamos Vamos, hombre Ok Vamos a comprarnos Cuando me puede comprar 10 5 tickets más Está como Está como Que con Estamos No sé Si estoy mal Pero está buggeado Lo de los tickets Ahí vamos Dámela, dámela, dámela Dámela Sí Como les dije Crash Ahí está Epicardamente Como les dije Me la saqué No sé Están buggeados Los tickets Porque se pueden comprar Bastante Bastante Antes había un límite De 10 Ahora No Ya he comprado Como ¿Qué? Vamos a equipárnosla De una vez He comprado Como 20 tickets Y todavía Sigue ¿Será que nos sacamos El cubo? Vamos a intentarnos Sacarnos el cubo Vamos a intentarnos Sacarnos el cubo Vamos a intentarnos Sacarnos Buggeate otra vez Buggeate otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Una amarillita Hombre Yo quiero ese cubo Yo quiero ese cubo Yo quiero ese cubo Yo quiero ese cubo 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 Puto, puto Puto Dame el cubo Dame el cubo Dame el cubo Dame el cubo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Caca Vamos que si ya puede sacar El cubito Vamos que lo vamos a sacar El cubito Hombre Vamos Galena Sería una partida Redonda 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 Vamos vamos que ya tenemos la aquí vamos que ya tenemos la aquí vamos no importa si no la sacamos ya sacamos lo que queríamos no importa crash si quieren que me saque el cubo dejen abajo en la descripción cómo sacarnos el cubito mágico déjenme toda su fuerza ahí está acá 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 esto está buggeado podemos compro o sea ya me he comprado más de lo normal porque siempre es un límite de 10 y si yo quiero vuelvo y hondo y bueno ya no puedo cambiar más como en por seguir comprando tras si tuviera más y no tenemos tres oportunidades más para sacarnos el peco mágico vamos sería redonda redondilla hoy se pasó de largo broder vamos otra otra más otra más otra más otra más otra más caca vamos que eso sí es la de cubo mágico vamos no caca caca broder caca bueno atrás como ven me he sacado la skin epicardamente sólo con 30 como 40 tiros ahí está el truquito vayan aprovechen el bus que se pueden comprar tickets ilimitados de diamantes así que si te gustó el vídeo que estás esperando para suscribirte activar la campanita compartir y participar en el sorteo para que vean que mi truco si funciona y ya tengo la skin totalmente gratis sin un diamante nada y si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer crea así que los quiero mucho y nos vemos en una próxima partida hasta la próxima